bienvenidos a inventaciones lolísticas en este vídeo voy a reparar este horno eléctrico black and decker tiene el tubito típico de cuarzo que adentro lleva una resistencia no es de las otras que la mayoría tienen una unidad sellada esto es desarmable cada filamento mira cómo es la falla lo voy a conectar se prende una sola vela ahí fíjate que se nota que la única vela que prende la de abajo no prende prende todo es pareja que va a pasar con esa se va a quemar así que si está quemada la de abajo lo mismo voy a cambiar la de arriba las dos no sé si la de abajo está mal conectada si se desenchufó si se hizo falso contacto en los extremos de la resistencia voy a revisar y ya cambio las dos 1 2 3 tornillos 6 por acá en este caso los dos de las patas no saque saque estos dos centrales queréis ir anotando son los cuatro tornillos de esta base son más largos que los otros que saque por ejemplo ahí ya se va desarmando esta tapita está muy bueno uno para acá si los dos para allá corriendo así así estos dos bueno ahí salió están las conexiones ya vamos a ver para adelante los dos ganchitos acá se ve bien este cable está todo bien esta parte a ver este lado las conexiones los cables se ve todo bien 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 continuar desarmando acá va a haber que doblar estas patas para poder sacar la vela a ver cómo es no la voy a desarmar tanto medimos david en un tramo corto en el tramo largo no david pero da la medida en ponemos 78 ohms atención aquí mido la resistencia de abajo que es la que dio el fallo inicial de este horno desenchufada nada y la de arriba 88 ohms pero no va a dar el VIP para dar el VIP tiene que ser menos de 50 depende del multímetro o tester menos de 50, menos de 30 así que, pero si mide la cantidad de ohms la de arriba funciona, la de abajo está quemada te recomiendo que sigas hasta el final del video vas a ver que esta resistencia, si se la une puede seguir funcionando esas partes que cuando está funcionando una vela se ven más rojas que otras es porque se va apelotonando la resistencia yo no sé por qué fabrican con este tipo de resistencia estos hornos, bueno, las estufas de cuarzo también donde ves apelotonado, donde ves más rojo está por quemarse, porque se junta más cuando la inclinás y bueno, en caliente si está en frío puede ser pero cuando esto lo inclinás al horno lo moves y bueno, ahí está, ahora hay que colocarla nueva de este otro lado también podemos sacarla podría quizás no sacarla, pero si es tu primera vez en el canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y ahora esta otra parte es la que está ahí, hay que girarla y sale vamos a armar la velita este es el otro pedazo de la resistencia esto hay que enderezarlo así sale por acá acá hay una protección de amianto evidentemente la podemos dejar, es como para que no vibre si es que la puedo volver a poner ahí está 220 volt 575 watts para pedir el repuesto entonces recordar 220 volt 575 watts como para que no se desarme que no se vaya para adentro esto pasa por dentro entonces va así ahí paso y ahora habría que girarla por allá hacia las agujas del reloj y ahí pasa la patita para el otro lado traer un poquito para acá la resistencia ahora sí puedo hacer doblarlo en el cuello ahí para que no se desarme ahí está y esto hay que girarlo la posición de esta parte la va a dar la chapa esta chapa con esa se va a saber cómo iba eso va enganchado ahí esta parte ya está muy bien quedó bien firme estas están bien bueno del otro lado hay que poner la chapa este hornito ya está para cambiarse por uno nuevo esto es como para darle un poquito más de vida ya está ahora le enchufe lo mismo tratar de sostener con la pinza que si no se va para adentro además ahí ahí está bueno lo probamos conecto esto tiene para poder medir amperes con la pinza amperimétrica encendemos con termostato ahí ahí arrancó porque a este volumen arranca fíjate lo que demoran en encender las velas ambas velas se vela de arriba toda pelotonada esa tengo que cambiar y a ver cuánto consume mido por separado acá una dos con 26 una en conjunto las dos cuánto mide las dos consumen 4.5 amperios y esto bueno ya va a cortar por termostato ya tiene que ir cortando va a andar bien la adaptación ya tiene que ir cortando vamos cuando abre la tapa se apaga esto no lo tienen todos los todos los hornos este Black & Decker sí de las dos formas enciende ahí cortó por termostato ahí vuelve a arrancar y si no disminuimos temperatura y corta y por timer tenés tres niveles light medium y dark siempre protegido por el termostato de arriba por más que le des dark te protege el termostato de arriba está bueno eso a la vez te protege la temperatura vos querés darle dark si dale dark pero este oscura la tostadita pero que te proteja el termostato si se pasa se corta está muy bueno este no lo voy a armar todavía voy a buscar el repuesto para la resistencia de arriba y ahí sí lo voy a armar conseguí la resistencia para la parte de arriba ahora la vamos a medir a esta y bueno está la resistencia que saqué no es cierto para alguna persona que pueda servirle seguramente si esto se lo une así así y va a volver a funcionar la vamos a medir que tiene que andar y bueno si notas una diferencia entre esta y la que puse abajo que estaba toda estirada después vas a ver en algún lugar te voy a mostrar por qué hice una prueba y bueno por qué me pasó eso que se estiró un poco pero de todos modos esto va estirado adentro lo que no pude hacer con la pinza y con el multímetro es medir la cantidad de consumos que de cuántos watts es eso no me lo supieron decir en la casa que me vendieron entonces entonces me compré este aparatito que vamos a ver si me lo vendieron como que mide los watts de consumo sería un wattímetro por ahora no te vayas del video en otro momento voy a mostrar cómo lo conecté quedate y fíjate cómo funciona me tengo que armar algo para para tener una base de medición tengo que armar algo con esto vamos a ver si puedo medir los watts continuando con la medición de la resistencia de arriba la de abajo nueva está desconectada vamos a ver en watts cuánto consume encendemos 560 watts aproximadamente ahí está funcionando veamos de cuántos watts es la resistencia nueva la de abajo 660 aproximadamente esa es la nueva está conectada la de abajo y la de arriba está desconectada ahora vamos a medir en ohms repasando cambié la resistencia de abajo conseguí otra resistencia para arriba cuánto mide esta resistencia en ohms resistencia que me la vendieron para estufa eléctrica no hay para este horno black and decker y este aparato este horno black and decker es de 1350 watts 220 volt 1350 watts fabricado en china ahora voy a medir las dos resistencias la defectuosa de arriba junto con la de abajo nueva ahí va conecto mucho cuidado con la electricidad en cero el wattímetro encendemos arriba marca el dígito de 1000 que está la letra acá y abajo los 129 watts o sea 1129 watts así que bueno ahora voy a colocar esta resistencia nueva arriba nueva medición a ver cuánto da con las dos resistencias nuevas y listo lo armo ahí va mientras desconecto todo te recomiendo mucho cuidado con la electricidad ahí apago desenchufo el wattímetro en cero que se enfríe y armar así salió la resistencia sana funciona pero bueno está toda despareja este lado no saqué la chapa este lado hice esto pase la resistencia torsione ahí la punta esta esto va por acá adentro entonces acá está la punta de la resistencia ya ubiqué la cerámica que calzó bien en el tubito de cuarzo y ahora giro acá para que no se vaya para adentro la ahí y tengo que poner la chapa sacar esto y poner esta chapa y listo ahí va se va a encender el wattímetro no sé si será de mucha precisión pero me está ayudando mucho ahora y lo encendemos ahí va por termostato ahí arrancó tenemos la línea de los 1000 y abajo 189 o sea 1189 watts encendemos 1182 watts tengo un margen de los 1350 watts para ir finalizando te cuento puse las tapas lo cerré lo ajusté fijé que no vayan a tocar los cables la tapa doblé bien los conectores de la resistencia medí con el buscapolo para que no haya fuga de electricidad que no quede ningún cable tocando la chapa quiero que veas una medición que voy a hacer con el secador de pelo para ver cuántos watts mide a ver si mide cerca de los 1200 watts que dice que consume este secador de pelo entonces probamos acá están las dos resistencias la de abajo la de arriba y funciona la unida de esta resistencia y funciona sí, sí no es lo recomendable pero se puede llegar a hacer funcionar un tiempito más hasta que se consiga el repuesto prueba del horno las dos resistencias entonces 1200 1190 1179 watts y ahora en cero va el secador de pelo son dos medidas es de 1200 y tiene dos puntos 403 va la segunda 1121 1121 1112 ahí está en cero te saludo hasta un próximo video en cero Gracias por ver el video.